La canciller de El Salvador, Alexandra Healy, y el secretario de Seguridad Nacional en Funciones de Estados Unidos, Kevin McCullinan, firmaron este viernes un acuerdo de cooperación bilateral referente a temas de seguridad y migración. Dicho acuerdo forma parte de una estrategia integrada para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad en la frontera y reducir el tráfico ilegal y la trata de personas, además de evitar la migración forzada. Ambas naciones se comprometieron a mantener y fortalecer proyectos para mejorar la seguridad, salud, educación y evitar la migración ilegal hacia los Estados Unidos.